Yulis Aventura vuelve a enseñar mucha piel en una fotografía. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues acompáñenme a Famarazzi y Prevenidos porque al final voy a regalar pases para el concierto de Manuel Turizo y de Sech. Bienvenido. Iniciamos con las noticias de famosos nacionales con el gordo Armando de Buena Onda. Con esta fotografía creemos que cumplió su deseo de ser candidato de algún reinado porque se le ve bien contento en el carro con muchos globos. ¡Qué increíble look con el que alborotó a sus fans Ligia Roca! Con este estilo muy rockero con pantalones anchos y camisa de Guns N' Roses y su mirada desafiante, Ligia logró transmitir mucha seguridad y por supuesto verse bastante chic. La presentadora de deportes Kimi Leveron muestra su lado más sensual y provocativo en el lago de Coatepeque con esta foto donde muestra muchísima piel por supuesto y sus fanáticos deliraron con la imagen. Y nuestro periódico hermano El Gráfico lanza el concurso El Gráfico Baila. En este los grupos coreográficos de varios colegios salvadoreños demostrarán sus habilidades y buscarán coronarse como los mejores. Este concurso promete ser toda una sensación para los amantes de los pasos de baile. Pobre Elena Villatoro en sus redes sociales compartió un incidente que le pasó con una pequeña perrita. Resulta que la mascota mordió a Elena en su muñeca. Todo parece indicar que la perrita acababa de dar a luz a sus cachorros y por esto atacó a nuestra amiga. Por eso se le ve con una venda en los videos y fotos en sus redes sociales. Y vaya que sexy provocativo Escote nos muestra la loba Yulisa Ventura. Fiel a su sexy estilo, la rubia cantante salvadoreña se mostró con una blusa super escotada. Sus fanáticos enloquecieron al verla así de provocativa y sexy. Yulisa siempre complace así a sus seguidores enseñando bastante piel. Como siempre la loba super sexy en las redes sociales. Yo me despido hasta acá invitándoles para que participen en la dinámica y se ganen pases para el próximo concierto de Manuel Turizo y de Sech. Solamente dígame una canción de cada artista. Póngalo abajo de la publicación de Famarazzi en el Facebook de la prensa gráfica y automáticamente usted se los gana. Muchísima suerte. Yo me despido hasta acá. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!